Seguimos en el Deportivo y en este caso vamos a estar hablando del torneo Federal A porque Atenas se prepara para una nueva final, será ante Argentinos de Montemais uno de los equipos candidatos en este certamen vamos a ver con su entrenador acerca de la actualidad buscando a Atenas llegar a la tan ansiada clasificación, ya aseguró su permanencia por eso va por un nuevo objetivo y lo vamos a hacer a través de nuestro móvil el diálogo con el entrenador Darío Ubringas Marcio, ¿cómo te va? Buenas tardes ¿Qué tal Paco? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes para vos abrazo grande a cada uno de los seguidores del Deportivo tal cual lo decías, ya ha logrado el primer gran objetivo que tenía Atenas en esta primera incursión en este torneo Federal A 2023 después de aquel ascenso logrado en cancha de Esportivo Balgano de San Francisco se va por el otro y para el otro restan 9 puntos en disputa tanto para Atenas como para Huracán Las Heras que sería casi el cabeza a cabeza el mano a mano que tiene el Albo ante los Lacerinos para ello vamos a estar dialogando precisamente con Darío Ubringas con su entrenador, bueno Darío ¿en qué momento lo encuentra? ¿en qué presente lo encuentra Atenas? ya habiendo conseguido el objetivo de mantenerse Sí, la verdad que una semana tranquila por el objetivo cumplido pero bueno, estamos expectantes, lamentamos mucho quizás la derrota del último partido no por la derrota en sí, sino por el funcionamiento del equipo por la cantidad de situaciones a favor con las que contamos que no pudimos concretar, bueno, no fuimos efectivos en el arco nuestro quizás tampoco a la hora de poder rescatar algo creo que el equipo jugó bien, contó con muchas situaciones y bueno, nos vinimos con las manos vacías y ahí nos deja, nos deja ahí expectantes a nueve puntos en juego con dos puntos con Huracán por delante nuestro los otros de abajo que acortaron un poquito pero bueno, vamos a tratar de hacer todo lo posible por tratar de llegar a la última fecha con chance que es lo que queremos para mantenernos motivados para mantenernos expectantes y que nos permita cerrar un año sumamente positivo ¿sorprendió la salida de Nico Castro? esta semana también arrancaron con esa novedad la partida de Castro Juniors la verdad que no, no, porque bueno, él es un chico muy sano ya lo vino a hablar conmigo primero y bueno, a ver, estaba la posibilidad y yo le dije que dependía de lo que él quería hacer bueno, quería probar un nuevo rumbo Nico es un jugador que es del club que tiene contrato hasta fines del año que viene así que bueno, va a incursionar en el regional amateur la brecha por ahí es muy larga desde el final del Federal A al inicio entonces por ahí los jugadores obviamente que hay otros también que han sido tentados para jugar el torneo y bueno, juntamente con la comisión vamos evaluando los casos porque no queremos resentirnos tanto porque estamos ahí en la lucha por la clasificación y también estamos en la liga local con la posibilidad intacta de poder pelear hasta el final también así que la idea no es debilitarnos tanto pero bueno, ahí está la parte del jugador que es lo que pretenden ellos y por ahí cuando su necesidad o su gana está en emigrar parece por ahí demasiado ilógico retenerlo porque queremos que los que se queden hasta el final se queden con las máximas pretensiones de lograr lo que estamos jugando por delante bueno, desde que asumiste pensás por ahí en esta media que se logró de puntos que con cuatro fechas de antelación se logró la posibilidad de mantener la categoría ese primer paso de tranquilidad que tiene el club y la verdad es que no nosotros pensamos que esto iba a ser duro hasta el final pero bueno, se nos dieron por ahí resultados muy rápidos arrancamos con dos triunfos importantes con San Martín de visitante con Huracán de local y después bueno, fuimos haciéndonos fuerte local ganamos partidos importantes como fue a Bolívar de local empatamos en Montemayú un partido que también nos fue esquivo en el resultado porque si bien trajimos un punto tuvimos tres o cuatro muy muy claras como el viernes pasado en estudiantes pero bueno, son experiencias en categoría nueva para el club para nosotros como cuerpo técnico y ya todas esas situaciones nos van a ir formando para lo que nos viene nos dé para a futuro y en el plano particular también fue importante para vos la posibilidad de dirigir un federal venías del ámbito de ligas regionales de viejos torneos del interior sí, sí, la verdad que era para lo que uno trabaja fueron algo de 15, 16 años en liga en torneos del interior en Federal C, en Federal B y bueno, llegó la posibilidad me la vuelve a dar a Atena como lo dio en su momento por primera vez en el Federal B y bueno, la verdad que muy comprometido creo que nos habíamos preparado mucho y bueno, esto es como como el jugador, ¿no es cierto? siempre hay que prepararse cada vez más porque lo que viene siempre es mejor y bueno, ahí estamos tranquilos pero estamos expectantes para ver si podemos a un año que fue bueno terminarlo de la mejor manera todos sabemos que si logramos la clasificación va a ser muy lindo para el club en nuestra primera experiencia poder llegar a jugar un playoff seguramente cancha llena con un rival histórico porque los que están arriba son equipos que tienen serias aspiraciones toca la vía nacional y obviamente que mientras más arriba terminemos más compromiso vamos a tener a futuro para pelear por cosas importantes ¿no? Bien Paco, te sumo a la conversación ¿alguna inquietud? Sí, preguntarle bueno, ¿cómo está el grupo? de cara a esta asegurar la permanencia en la categoría ¿cómo lo sintió esto? ¿se sintió un alivio? ¿o ya tienen la mentalidad en este objetivo de clasificación? Bien pregunta Paco ¿cómo lo sintió el grupo? ¿si sintió el alivio de ya haber mantenido la categoría en este mano a mano por ahí con Peñanol de San Juan o si ya tiene metido de lleno en la cabeza el objetivo de estos tres partidos que vienen y la posibilidad de pelear por el cuarto lugar? Sí, sí por supuesto por supuesto lo disfrutamos mucho la verdad que bueno por ahí hubo tramos donde el equipo la había pasado mal cuando nosotros llegamos a 16 fechas que no ganábamos y bueno se nos dieron ahí un par de resultados y transitamos la media del torneo entre buenas y malas y entre esos resultados de los otros equipos nos permitieron con mucho tiempo poder salvarnos y automáticamente meternos en los otros ¿no es cierto? ellos vienen hay muchos de ellos que vienen de mucho tiempo sin descanso porque la verdad que vienen previo al regional amateur y no han parado más porque desde el ascenso al inicio del torneo no sé si hubo 15 días 10 días 15 y bueno obviamente que se satura mucho el jugador como el dirigente como todo pero bueno estamos haciendo un esfuerzo muy grande para tratar de lograr esto que la verdad que sería un hecho histórico y hermoso ¿no? bueno el hecho de la buena campaña también de los chicos en la local te permitió algo que era difícil de conseguir en la tenés por ahí que el jugador local salte a competencia del Consejo Federal si yo creo que por ahí es el avientaje de conocer la liga de haber trabajado en el ámbito de la liga por ahí que se yo algún técnico foráneo ponen en la balanza otras ligas o quizás otras reservas y le parece que por ahí está muy lejos el ámbito del jugador del ámbito de la liga regional al Federal y la verdad que nosotros sabemos que es una liga fuerte que hay valores sumamente importantes y que hay que apostar por ello y que hay que así como apostar por nosotros los técnicos también hay que apostar por los jugadores y darle la posibilidad porque obviamente hay que sacarlo del contexto de que el jugador de la liga por ahí trabaja estudia y no puede dedicarse lleno entonces cuando lo trae al profesionalismo que esté lleno en el entrenamiento en el gimnasio en un montón de detalles en buenos pisos en buenas canchas con buenas pelotas dan un salto tan grande o mayor quizás jugadores que ya tienen mucho año en la categoría o que bajan de categorías superiores y te sorprenden así que nosotros un poco por convencimiento y otro por necesidad mostraron en la liga buenos rendimientos y lo hemos puesto el federal y han cumplido con creces bueno tres partidos de los cuales dos me parece que van a ser diferentes características digo por dos clasificados y uno que está sumamente urgido como Peñarol si, si bueno posiblemente Peñarol no sé cómo va a venir en la última la verdad si con chance o no eso va a depender mucho de lo que sea el partido pero nosotros de ahora los tres que nos quedan va partido partido porque si nosotros tropezamos en alguno y gana el de arriba seguramente se nos va a ser inalcanzable así que tenemos toda la ficha puesta en el partido del día domingo ojalá que la gente nos acompañe nos acompañe porque las localidades en esta categoría se sienten y mucho cuando la gente empuja de afuera y a nosotros nos motiva mucho a brindarnos al máximo para responderle así que vamos contra uno de los punteros contra uno uno de los grandes animadores de este torneo hemos tenido buenos rendimientos contra argentinos porque es un equipo que juega bien que intenta encontrar los espacios a través de la posesión entonces podemos induirlo al error y lastimarlo nosotros tratamos de hacer lo mismo y bueno va a ser un lindo espectáculo ojalá te digo estemos estemos a la altura y podamos ganar para seguir creyendo en esta posibilidad gracias muy amable bueno Paco 19.30 el domingo es la cita ante argentino Montemais después ante ciudad Bolívar o viernes en horas de la tarde o el sábado siguiente no se sabe todavía pero no en horas ni de la noche porque no tiene luz el estadio Bolívar y después la última fecha aquí ante Peñanol de San Juan Atenas tratando de rescatar la mayor cantidad de puntos para ver si puede ir por el segundo paso de la clasificación excelente laburo como siempre Marce te mando un abrazo para vos y por supuesto para Darío así también hasta luego abrazo grande muchas gracias bueno esto que marcaba Marce tres finales tiene Atenas para buscar la clasificación está claro que no depende de sí mismo pero la ventaja para Atenas que juega con dos equipos ya clasificados argentino Montemais el próximo domingo ciudad Bolívar en la siguiente fecha y un esportivo Peñanol de Chimbas que jugará aquí en la ciudad de Río Cuarto en la última jornada de la primera fase que podría llegar de sentido recordamos Ciudad Bolívar es el líder con 55 puntos ya está clasificado argentino de Montemais ese que está segundo 51 unidades está clasificado en la siguiente ronda Juventud Unida Universitario de San Luis con 47 también es el otro clasificado y Atenas lucha por el último lugar Huracán Las Heras está cuarto en este momento tiene 39 puntos y Atenas tiene 37 por lo tanto Atenas deberá sumar puntos valiosos en las tres fechas restantes si quiere llegar a la tan ansiada clasificación y por supuesto esperar que Huracán Las Heras no haga lo propio y de esta forma poder llegar a la siguiente ronda y continuar en este torneo federal marcamos una pausa y ya venimos a hablar de la liga regional aquí en el deportivo conozco para una una